La noche La noche Se fue en un vuelo a París Encontrará un vuelo El último vuelo a París Quiero escucharlo más duro Sigo y sigo llamándome obsesional Hasta la torre y fe Ya no voy Sigo y sigo llamándome obsesional Hasta la torre y fe Ya no voy Sigo y sigo llamándome obsesional 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 Y sigo llamándome obsesional